Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacer la técnica del puring o vertido de pintura para pintar un cuadro abstracto. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo voy a utilizar pintura acrílica de manualidades de la marca American Decor Art. Y vamos a utilizar los siguientes colores. Rosa calesita, turquesa susurrante, laguna, azul profundo, azul océano, blanco de titanio y el color lavanda. Estas pinturas las vamos a mezclar con el medium para puring de American Decor Art, que es en este envase, por ejemplo, que yo tengo, es de 473 mililitros, con lo que tenemos de sobra. Y va en proporción de una parte de pintura por una parte de medium de puring. Así que ahora vamos a coger unos vasitos y vamos a hacer la mezcla con cada color. Ponemos en un vaso un poco de pintura, dependiendo de la cantidad que queramos hacer. Si es un cuadro pequeño, pues con esta cantidad tenéis suficiente. Y a la pintura le añadimos un chorro de medium para puring a ojo, no tiene por qué ser exacto, si te pasas un poquito no pasa nada. Veis, tenéis que tener en cuenta que la pintura es un poco más espesa, con lo que al echarlo se queda como más compacta y el medium para puring se expande más. Así que aproximadamente no tiene por qué ser exactamente la mitad, si os pasáis un poquito no pasa nada, simplemente que la pintura quedaría más líquida. Y vamos a hacer esto en cada vasito con un color diferente. Podéis utilizar los colores que más os gusten y también en las instrucciones tenéis la cantidad que tenéis que utilizar de medium de puring para los diferentes tipos de pinturas que existen en el mercado. Vamos a continuar haciendo lo mismo con el turquesa susurrante. Aplicamos un poquito de puring y lo mezclamos muy bien. Hacemos esto mismo con todos los colores. Y cuando lo tengamos listos os voy a enseñar cómo ponerlos en el vaso para hacer el efecto. Ya tengo todos los colores preparados como veis y de blanco he hecho un poco más. Ahora voy a ir vertiendo cada color sobre el blanco. Voy a echar cada color para que vaya quedando en el centro. Echamos el rosa por último y ya tenemos el color preparado. Ponemos una bandeja de estas que se usan y se tiran. Dos vasitos para dar altura y el lienzo sobre los vasitos. En la fuente esta metálica va a gotear la pintura si no vamos a manchar nada. Y para no mancharnos las manos también le vamos a necesitar unos guantes. Hay dos formas de hacerlo. Ahora podemos volcar la pintura sobre el lienzo o poner el vaso sobre el lienzo. Darle la vuelta como estáis viendo en la imagen. Y cuando tengamos bien colocado el lienzo sobre los vasos para que la pintura gotee. Levantamos el vasito y la pintura ya va haciendo su trabajo. Como veis se va esparciendo y va goteando. Así dejando unas manchas muy muy chulas. Y ahora ya simplemente tenemos que mover el lienzo hacia un lado. Y lo doy hacia otro para que la pintura se vaya moviendo. Tenéis que tener en cuenta que la pintura sobrante va a ir goteando por el lienzo. Hasta quedarse solo la pintura justa. Podéis mover a vuestro gusto. Para que las manchas vayan donde os más guste o donde queráis. La verdad he descubierto que esta técnica es súper relajante. Vamos moviendo el lienzo para que cubra también la esquina y por los laterales. Cuando tengamos la pintura situada donde más o menos nos gusta. Dejamos el lienzo que vaya escurriendo. Y vaya soltando todo el sobrante de pintura. Si queréis podéis, como yo por ejemplo. Se me ha perdido el rosa y quiero que tenga unas gotitas más de rosa. Pues le añado unas gotitas y las voy moviendo para que se siga desplazando. Y moviéndose para un lado y para el otro. Cuando ya tengamos la pintura ubicada más o menos donde nos gusta. Vamos a dejar el lienzo secar sobre los vasitos para que vaya escurriendo. Y soltando todo el sobrante de pintura. Para que seque bien debemos dejarlo unas 24 horas más o menos al aire. Una vez transcurrido el tiempo de secado. Ya tenemos el lienzo seco. Y ahora vamos a poner la capa protectora que es el Clear Puring Top Coat. Esto es un barniz transparente que hace un efecto cristalizado sobre la pintura. No tenemos que mezclarlo con nada absolutamente. Simplemente verterlo sobre la pintura y mover el lienzo. Para que se vaya ajustando a todo el cuadro y llegando a todas las esquinas. Esta capa también tenemos que dejarla secar durante 24 horas. Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestro trabajo terminado. Como veis ha quedado precioso. Si te ha gustado esta técnica déjame un comentario. Dame tu dedito arriba y no olvides compartir en las redes sociales. Y ya me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!